Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Presentan durante una rueda de prensa el evento denominado La Fiesta del Siglo, a desarrollarse el 7 de noviembre próximo. Disponen más restricciones para el envío o la llegada de paquetería en los negocios dedicados a esa actividad, debido a que hace días elementos militares detectaron estupefacientes en el interior de un paquete. Un cajero automático comenzó a incendiarse al interior de la Plaza Comercial Centro Maya de Playa del Carmen, lo que obligó a la evacuación del lugar, no hubo lesionados, solo daños materiales. La disputa de espacios en el mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ocasionó que dos grupos realizaran disparos de armas de fuego de alto poder sin que se reportaran lesionados. El choque entre dos buses de pasajeros provocó la muerte de cuatro personas y dejó heridas a decenas más en una carretera que conduce a Cusco de Arequipa, en el sur de Perú. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó Windjet Fast Ferry presentó